Saludos Corillo y hoy nos encontramos de camino al pueblo de Carolina a ver una casa a la venta cerca de la Valdoriotti. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en Villa Carolina, en el pueblo de Carolina. Venimos a ver esta casa de esquina. Una casa en una urbanización. Ustedes pidieron variedad y le queremos dar variedad de propiedades. Así que quédese hasta el final para que vea todos los detalles y precios. Un precio súper accesible. Vamos a ver la propiedad. El corredor debe estar esperándonos. Si usted interesa que nosotros veamos una propiedad. O comprar unas propiedades de las que ven en el canal. Nos puede llamar o escribir al 787-478-4651. Nos puede escribir a producciónpr2020-gmail.com o en YouTube y Facebook en los comentarios. Así que, acompáñenos hasta el final. Vamos a llamar para que nos abran y nos muestren la propiedad. Buenas tardes. Hola, saludos. Harold de Cada Casa Tiene Su Novio para ver la casa. ¿Cómo estamos? Saludos, Harold. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vengo a saludar por acá. Estamos muy ansiosos de ver una casa de urbanización típica en Puerto Rico, de lo que conocemos, donde se crió tu abuelita, donde te criaste tú también y así sucesivamente. Definitivamente. Y es que, chicos, aquí estamos en una casa de Villa Carolina. Si tú estás buscando una casa en Villa Carolina, en un sitio tranquilo, esta es la casa que tienes que ver. Y yo quiero que tú pases por acá, porque mira esta casa. Esta casa tiene unos espacios espectaculares. Es de tres cuartos, dos baños y medio. Y como ustedes van a estar viendo, y Harold, tú también que me vas a estar acompañando, los espacios son cómodos. Tenemos espacio. Esta es la sala, donde la sala tiene abanico de techo, tiene ventanas de seguridad, donde permite que entre la claridad. Y si ustedes siguen con nosotros por aquí... Ok, antes de que pasemos hacia allá, para que tengan la perspectiva de lo que viene siendo este espacio principal... Definitivo. Es la entrada, el área de comedor y junto al otro extremo, viene siendo el área de sala, donde recibimos a la familia, o esto es como tal un family. Definitivamente. Lo bueno de este espacio es que esto es sala family. Tú sabes que en muchas de las casas, la sala es un espacio que no se utiliza. Pues aquí lo que hicimos fue que unimos lo que es la sala con el family. El concepto. Exacto. Y no quedas espacio sin utilizar. Ok, entonces aquí inmediatamente tenemos también abanico de techo en esta parte, que es como un aluminio y plástico simulando madera. Simulando madera, definitivo. Mira, lo que son las lámparas, ustedes van a estar viendo lámparas y abanico, y aire acondicionado, es todo nuevo. Ok, esto es una casa que se compró, el dueño original la compró hace un año. Miren por aquí, aquí estamos entrando en lo que es el baño. Ok, así que pasen conmigo, pasen conmigo. Excelente. Wow, pero esto está completamente remodelado. Sí, el baño, como ustedes pueden ver, está totalmente remodelado, con un gusto espectacular. Un baño cómodo, miren, yo no soy nada chiquito, ¿verdad? Y aquí, qué poco homoso, que es un baño bien pensado y bien distribuido. Si ustedes ven, todo lo que es la mezcladora, tiene detalles súper lindos. Ok, con los desagües bien modernos, o que fue realmente un baño sumamente pensado. Desagüe todos los detalles, mira, incluso para poner el área de jabón, el detalle en losa, específicamente en el área de la bañera, esto es como una hilera. Sí, todo esto, ok. Excelente. Así que, tiene sus detalles en cada uno de los baños, las puertas son de aluminio con cristal froster. Incluso la ducha, estoy viendo que no tiene ningún tipo de declive, levantamiento, que permite también cualquier tipo de silla de rueda pasar. Definitivamente. Excelente. El lavamanos es moderno, es amplio, usualmente en el pasado construían los lavamanos como que angostos, pequeñitos y un tubito así hacia abajo. Sí, definitivamente. Este es un baño sumamente cómodo, si tú ves, este es el baño, no es el del máster, es el baño de afuera, que por lo general son baños chiquitos, apretados, aquí no. Aquí tienes espacio suficiente y tienes espacio para guardar toallas, para guardar detergente, champú, todo. Excelente. Y la luz también es moderna, que no viene siendo como tal una lámpara, sino que es como una bombilla circular. Definitivo. Todas las lámparas aquí son de ese estilo. Son bien modernas. Y vamos a pasar por acá. Interesante, porque a simple vista tenemos la fachada conocida de toda la vida, pero por dentro completamente remodelada. Es totalmente remodelada. Yo quiero que pasen por acá, aquí son tres cuartos. Ustedes van a perdonar, estamos en plena mudanza, los dueños están en plena mudanza y este es el cuarto donde están poniendo todas las cosas que se van. Pasas por aquí, en confianza. Perfecto. Este cuarto viene siendo el primer cuarto, ¿verdad? Que nos encontramos a mano derecha. Se encuentra completamente en mudanza, pero es un cuarto bastante grande. Aproximadamente las medidas, ¿las conoces? 12 por 14. Yo he visto máster de ese tamaño. Sí, sí, sí. Este es un cuarto grande. Tiene igual abanico de techo, un abanico moderno. ¿Ok? Tiene las puertas de closet en cristal. Es un cuarto bien, bien moderno. ¿Ok? Ok, excelente. Básicamente cabe cómodamente un matrequín. Entonces, el closet es un poquito más módico. Ajá, es más pequeño, eso es correcto. Un poquito más pequeño. Es un closet de esquina, que básicamente también creo que se podría ampliar con algún tipo de gavetero si fuera una... Tienes espacio para usar con gavetero. Así que en el área de guardar ropa no vas a tener problema. Perfecto. Ok. Este viene siendo la primera habitación. Ahora vamos a pasar al máster, después pasamos para allá. Y miren el máster, qué grande es. Y cuando... Si a aquel baño le gustó... Miren esto. Este baño va a ser espectacular. Miren este máster. O sea, literalmente esa cama es king. Da la impresión que es como si fuera una queen, porque obviamente el espacio es súper amplio. Y me gusta que no solamente tiene espacio para los lados, por lo menos cabe una mesita de noche, no creo que quepan dos, no creo en este espacio, pero a lo largo la propiedad en este espacio, este cuarto es bien largo. Bien largo. Y mira esto. Tú tienes un closet sumamente grande aquí. Lo mismo, tienes aire acondicionado, tienes abanicos nuevos, ok. Tienes un closet sumamente ancho. Tienes espacio para una mesita de noche allá y allá tienes espacio también, porque tiene un espacio hacia el área del closet. Así que sí puedes jugar con el espacio aquí, ahora. Ah, mira, sí, es verdad. O sea, es que no había visto la profundidad que mencionas allá. Sí. O sea, no lo había visto, sí, mira. Definitivamente. Ahora, el espacio que a mí más me gusta de esta propiedad, además del family, que lo encuentro sumamente práctico, y la cocina, es ese baño que está detrás de ti. Ah, excelente. No se lo van a perder, pero antes me gustaría ver brevemente por lo menos este closet. Claro que sí. Es de pared completo. El del máster es un poquito más ancho que el de la habitación regular, o sea, porque toma la pared completa. Y también ahorra espacio, como típicamente las propiedades aquí en Puerto Rico. Está muy módico. Ok. Y sin hacerlo esperar más, vamos a ver. Vamos a empezar con el baño. Mira, lo que me gusta es el concepto. Tú tienes una puerta aquí corrediza, lo que ayuda a que no pierdas, ¿verdad?, la proyección de la puerta, si estuviera abriendo para alguno de los lados, te incomoda. Aquí, al ser corrediza, no te quita espacio ni para el cuarto ni para el baño. Yo creo que con este issue se resuelve, ¿verdad?, la problemática de las puertas abriendo y cerrando las casas en Puerto Rico. Definitivo, definitivo. Entonces, cuando tú entras aquí, tú tienes un baño sumamente cómodo. Tienes doble lavamanos y cuando tú ves las puertas y la ducha y el inodoro, te quedas loco. Mira para allá, vamos a ver eso. Vamos a ver por aquí. Las puertas son corredizas. Qué preciosura. Mira los detalles en las molduras en cada uno de los bordes del baño, que combina con el vanity. Literalmente, o sea, pensaron en todo. Entonces, las losas del piso son amplias, son anchas. Sí, son anchas. Y hacen un buen contraste el piso con la pared y todo. Realmente es un espacio que me gusta mucho. Excelente. Está muy moderno. Es igual la remodelación al otro baño, pero más grande. Mucho más grande. Como el doble del grande del baño. Mucho más grande, ancho y realmente es un espacio bien cómodo. Y ese rain de ducha está bien de moda. Sí, definitivo. Todas las remodelaciones parece que obviamente es bien cómodo para uno bañarse, sale más agua y agradable el tipo de masaje que te brinda ese tipo de chorro. Y si tú ves, mira, la ducha, lo mismo que la otra, es una ducha cómoda. ¿Sabes qué? Hay muchas propiedades en Puerto Rico que la ducha, cuando te pones el cristal, ¿verdad? Yo que soy ancho de espalda, pues es incómodo. Aquí tienes espacio de sobra. Sí, es cierto. Entonces, muchas veces tienes que estar comprando aditivos adicionales para enganchar los perfumes, los champúes, los body showers. Entonces, ahí es un espacio súper, súper, súper conveniente. Tienes el nicho perfecto, definitivo. Me encanta. Tiene también ventilación. Veo que tiene aquí dos ventanitas. La ventana, que ahora nosotros la tenemos cerrada, pero sí, las abres y queda bien. Excelente. Vamos a pasar para allá para ver los otros espacios. Mira para allá. Estoy fascinado con los baños. Realmente fue una sorpresa para mí. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad. Ahora, deja que tú veas la cocina. La cocina también es una cocina remodelada. Gracias, Harold. Vamos aquí a entrar a este último cuarto. Vamos a entrar a este último cuarto. Guau, pero este es grandísimo también. O sea, no tiene nada que envidiarle a los otros cuartos. Definitivo. Es que son espacios cómodos. Es una casa amplia de tres cuartos. Qué fresco se siente. Dos baños y medio. ¿Ok? Pero realmente los cuartos son grandes. No es la típica casa con los espacios típicos de aquí de Carolina. Entonces, en total, ¿cuántos aires me dijiste que tenía la propiedad? Son, tiene dos aires en estos dos cuartos y el resto es abanicos. Abanicos. Ok, el resto son entonces abanicos. Entonces, veo que la propiedad también tiene, cuando sale, ¿verdad? Cuando llegaba tiene como dos tipos de marquesina. Sí, ahorita cuando salgamos, van a ver, esta casa tiene dos marquesinas. El patio, la parte de patio la redujeron un poco para poder hacer doble acceso. Si personas que tengan tres, cuatro carros, aquí tienes espacio para acomodarlo. Y espacio seguro. Y espacio seguro. Excelente. ¿Algún tratamiento que se le haya hecho al techo? Sí. Esta casa, cuando se compró, se pintó completa, se remodelaron las puertas, los baños, la cocina y se le dio tratamiento completo al piso. Así que no vas a tener problemas. Pasillo, más o menos el ancho. Mira, son alrededor de lo que manda la ley, que son tres pies de ancho. Así que es un pasillo cómodo. Ok. Así que pasen con nosotros por acá. Vamos a ver la cocina. Muchachos, si la cocina, no toman decisiones los compradores. Sí. Sí, definitivo. Para mí esto es un espacio que es sumamente importante en una casa. Y lo que yo veo siempre en las cocinas es que sea un espacio open space. Ok. Donde tú te sientas cómodo. Tú puedas tener dos personas aquí cocinando, dos personas interactuando. Y si tienes visita, puedas estar hablando con ellos, pero no te sientas encerrado. Y aquí, este es el concepto que se hizo cuando diseñamos esta cocina. Está súper interesantísimo. Realmente tiene tipo, ¿verdad? Pequeña barrita aquí que también se le puede incluir unas sillitas de estas de barra. Seguro. Para desayunos rápidos. Y obviamente el comedor que le mencionamos. El aire del comedor. La cocina se ve bien, pero te pregunto, ¿hace cuánto la retocaron? Esto es una cocina que no tiene un año de construir. De verdad. Sí, sí, esto es una cocina totalmente nueva. La casa se compró hace un año. Y la persona vino para acá, la compró porque se quería quedar en Puerto Rico, pero se fue, por motivos personales, se fue para fuera de Puerto Rico y entonces decidió vender la casa. Así que, pero miren esto. Miren eso, Gabi. Gente, nuevo de paquete. Nuevo de paquete, literal. Esto es material PVC. Es PVC, eso es correcto. Excelente, eso está de moda también. Muy bien, entonces te pregunto, yo sé que has mencionado algunas cosas que se quedan, pero no sé si me mencionaste estufa, nevera. No, los enseres, ellos piensan llevárselos. Se los piensan llevárselos. Ok, perfecto. Ahora, como siempre decimos, todo puede ser negociable. Es cuestión de que vengan a ver la casa y nos sentamos aquí y negociamos con cada comprador. Ya lo escucharon, eso quedó grabado. Se pueden negociar los enseres, así que usted le hace la, ¿cómo se dice? El anejo, mira, ahí lo dijiste. Entonces aquí estamos pasando a la marquesina. Este viene siendo una puerta de cristal, ¿verdad? Típica hacia la marquesina. Esta es la marquesina típica cerrada, que obviamente usted quiere tener su vehículo seguro, directamente usted entrar con su vehículo adentro de la propiedad sin tener que bajarse, yo creo que es bastante propicio. Definitivamente, mira, aquí ya hay un carro adentro, tenemos espacio detrás y tenemos espacio al frente. Aquí es cómodo, cómodo. Caben dos carros grandes, tanto alto como largo, cómodamente. Ahorita después van a poder ver las fotos también de la propiedad y ustedes van a ver que esta primera marquesina, o la marquesina principal, es sumamente cómoda y sumamente ancha. Miren, este es el espacio del laundry. Wow, miren esto. Es súper amplio, usted puede ver ahí que tienen dos Samsung, que es lo que está de moda también. Son las lavadoras del momento. Y así como usted las ve, obviamente son de las más anchas que yo he visto en el mercado y caben, pero cómodamente, junto con su área de lavado, que ahora también vienen en Styling Steel, en este material que es mucho más duradero. Y miren esto. La pileta también está en Styling Steel. Eso es lo que estaban... Son detallitos que tú dices, contra... Realmente la persona que cuando pensó en la remodelación, pensó en estos detalles y lo hizo con buen gusto. ¿Alguno de estos tanques se quedan, se negocian? Lo que son los tanques sí se quedan. La lavadora y los enseres es lo mismo. Él tiene pensado, el vendedor tiene pensado llevárselo. Pero, en última, vengan a ver la casa y aquí hablamos de todos los detalles. Se negocian, muy bien. Yo quiero que vean aquí... Te voy a dejar que entres tú solo, para que veas. Esto es un medio baño, pero miren, él, aunque era el de afuera, no está timo en los detalles. Tiene un vanity bello, un buen inodoro, y tiene la puerta también como las puertas de adentro. Excelente. O sea, que medio baño, no tiene ducha, pero fácilmente para no ensuciar la casa adentro. Realmente yo no creo, ¿verdad?, que nuestra visita a la intención sea ensuciar, pero el hecho de que haya tantas personas en una actividad, obviamente va a generar muchas pisadas, entrando polvo, etc. Y eso provoca, obviamente, que sea más efectivo utilizar un baño externo. Definitivo. Si nosotros vemos lo que se pensó aquí con esta área, que era la marquesina, las dos marquesinas, o marquesina extendida, y tener un baño afuera, básicamente era para, en una actividad familiar, tú puedas tener tu actividad aquí totalmente fuera, y tener un baño que no tengas que entrar si no quieres. Excelente. Aquí estamos ya en lo que sería la segunda entrada de la marquesina, por dentro. Pero se las quiero mostrar por fuera, para que ustedes vean las dos entradas, y que vean las dimensiones definitivas. Así que sigan con nosotros. Me gusta, me gusta que tenga realmente este mayor espacio, porque, pues, es un parking privado. Si usted tiene hijos que están yendo a la universidad, que están llegando tarde, están yendo a algunos de los colegios universitarios, pues, obviamente, sería muy conveniente que uno de los espacios esté disponible para que su hijo con la puerta de garaje, obviamente, su control, entre directamente a XCC. Mira, y una de las cosas es que ese espacio está tan bueno como, inclusive, para los que quieran hacer algún tipo de estudio. Si alguien quiere hacer un tipo de estudio, ¿de música tú dices? Bueno, aquí estamos en Carolina. Aquí estamos en Carolina. También pudiera ser de música. Así que, vamos para allá. Que ya mismo vamos a ir mostrándole el área de garaje, pero queremos ver primero, ¿verdad?, lo que es el balcón. Este viene siendo parte del balcón, ¿verdad? Es parte del balcón. Esto es un área que aquí la persona que compre, si todavía quisiera desarrollar más la casa, tiene para expandir lo que es el área de sala, lo que es cambiarla en la fachada. Todavía tiene espacio porque es una casa grande. Incluso, ¿verdad?, este, yo, a mí que me gusta el espacio abierto, yo haría quizás, abriría un poco el techo, haría redaderas en esta zona. Definitivo. Una área de jardín también se podría. Se pudiera. Conformar incluso con el techo a ver cerrado. Se puede inventar algo porque las matas se sacan, etc. Así que. ¿Y esa puertita hacia dónde nos lleva? Vamos por acá, para que ustedes la vean. Ok, aquí estamos teniendo acceso a lo que sería el patio de la propiedad. Oh, mira para allá. Ok. Esto es cerrado. Yo pensé que esta puerta llevaba directo a la calle. No, no, no. No, aquí, en verdad, la construcción fue intensa. Las personas cerraron toda la esquina, aprovecharon todo el espacio como mejor pudieron. O sea, básicamente, estas personas vivieron el sueño de los que dicen, oye, quiero comprar una casa de esquina porque tengo más espacio, maximizarlo, tener más garajes, tener más espacio. La verdad es que no cabe duda que cuando compramos una casa de esquina tienen mucho, mucho, pero mucho más espacio. Definitivamente. Las otras propiedades. Cuando tú compras una casa de esquina, realmente tú estás comprando un terreno mucho mejor que cualquiera otro. Estás comprando un terreno mejor que, porque número uno, tienes varios accesos. O sea, que cuando tú vayas a construir, tú vas a poder accesar por varios lados la casa, que es lo que ustedes van a ver a continuación con las dos entradas que tenemos. Bueno, pues ahora vamos a ir al frente de la casa. Vamos a pasar por la, para que ustedes vean lo que es la marquesina, las dos marquesinas por fuera y cómo se ve la esquina en la urbanización y para que vean también los alrededores. Sí, es correcto. Y este viene siendo la primera marquesina que vimos. Inmediatamente salimos del área de cocina y área de comedor. Esta es la marquesina que se encuentra. Y usted dirá, bueno, pero eso es lo único que tengo. Él le va a decir sin tener lo único que tenemos o no. Definitivo, vamos a estar viendo. Miren, para que ustedes vean algo bien importante de las, cuando uno compra una propiedad, las calles son anchas. ¿Y por qué eso es importante? Porque podemos estacionar carros a los dos lados de la propiedad y con todo y eso tenemos un acceso sumamente cómodo. ¿Ok? Van a ver cómo aquí también cada una de las propiedades están en buen estado, que cuando tú estás comprando una propiedad, es importante saber cómo tus vecinos mantienen la propiedad. Porque dependiendo cómo ellos mantienen la propiedad, también pueden afectar el valor de lo que tú estás comprando. Sí, hasta el momento, pues, en efecto, pues, veo que las casas están en buenas condiciones a los alrededores. La propiedad fue remodelada, pero no fue en un exceso, sino que está razonable para el costo. Y entonces, de esa forma, pues, la persona no tiene una casa en sobrevalor. Seguro. Además, que si quisieran añadirle su toque, ¿verdad? Porque uno cuando compra su casa, uno quiere añadirle su toque, ponerle su, ¿verdad?, su signature. Pues lo puedes hacer cambiando quizás algo en la fachada. Lo pudieras hacer. Y aquí tenemos la entrada de lo que sería el segundo, la segunda marquesina. Y en un futuro, un estudio de música, según Jaron. Sí, sí, de hecho, no quiero mencionar, pero ahorita saliendo del carro, me di cuenta que había un DJ de los años de los noventa. De los duros, de los famosos. De los duros de antes, de los DJs, ¿verdad? Que tocaban música de rap empezando en Puerto Rico. Así que es una zona tranquila, ¿verdad? Sí. Mira, tengo la dicha de haber conocido bien a los vecinos, porque el dueño de la propiedad es íntimo, amigo mío. Y conocí a los vecinos y realmente son personas súper agradables. Y esta área, puedes escuchar, es súper tranquila. Mucha gente quiere buscar casa en Carolina, casa terrena en Carolina, en áreas tranquilas, que es lo importante, pues ¿saben qué? Llegaron a ellas. Excelente. Entonces, quiero conocer un poco más, ¿qué me queda cerca? Estoy en Villa Carolina, si yo quiero comprar restaurantes, si yo quiero fast food, si yo quiero farmacia, médicos. ¿Cómo más o menos estamos de eso aquí? Mira, tenemos de todo. Aquí en Villa Carolina tenemos literalmente, saliendo de esta propiedad, tenemos colegios, tenemos escuelas públicas, tenemos Walgreens, tenemos gasolinera, tenemos Plaza Carolina a dos pasos de aquí. Tenemos los espresos, uno de los espresos, que es la Valdoriotti de Castro, a pasos también. So, realmente estamos súper céntricos. Omar, la casa está espectacular. La verdad es que me tomó por sorpresa la remuneración. O sea, la fachada está intacta, ¿verdad? A la construcción original, pero sin embargo, por dentro está ahí impecable. El aeropuerto incluso está a unos 10, 15 minutos en carro de aquí. So, es un lugar súper accesible y céntrico. Te pregunto, una persona que quisiera, entonces, tener la oportunidad de invertir, comprar para su primera vivienda, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál sería el precio? Mira, esto estamos tirando, ¿verdad? Un precio ahora especial es 189 mil dólares. ¡Wow! O sea, que le hicieron una rebaja. Sí, porque nosotros salimos al mercado con un precio y decidimos tirar una rebaja ahora porque el punto se nos va ya en las próximas semanas. Bueno, gente, eso fue a última hora. Indíquenle que vieron el video en este canal y así usted ya tiene la rebaja garantizada comenzando. Así que esperamos que consiga su novio pronto y agradecemos la oportunidad. Gracias, Harold. Y seguimos porque vamos a ver más casas aquí con Harold y cada casa tiene su novio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!